Bueno, esto es Lioré contra Atlético de Madrid. Señoras y señores, les habla Cristian Martinoli en compañía del Mequetrefe del Dr. García. Les saludo desde la cabina de transmisión. Bienvenidos sean todos ustedes, un verdadero placer estar por acá. Estoy con el señor Martinoli, no teníamos otro, pero bueno, que empiece el partido. Esto es la alineación del tiro. Estos son los vistos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido. Juguaron un poco retrasados. Conaló. La desliza a través de la defensiva. Y la juega limpia el balón. Griezmann. Y la obtiene y se va a un espacio. Atención, bueno disparo. Atención, se va a su depolovita. Bueno, cabecear la pelota. Buen esfuerzo. Está bien, señor Martinoli. Está bien, han fallado algunos disparos. Pero si hay algo que hay que admirar, es su espíritu. Les faltó precisión con la cabeza. Tiene un largo trazo hacia adelante. El balón va hacia adelante. ¡Qué gran pase largo! ¡Qué bomba al juego! ¡Qué bien la vio! Gol a T. Madrid. Les hicieron el primero. ¿Tú qué opinas de este gol? Pase milimetre. Reenganchó justo y convirtió en gol para el recuerdo. ¡Gracias! Reenganchó justo y convirtió en gol para el hoc. Se usa una ventaja bien rápido. Abre la defensa con este pase al hueco. Sácate las babuchas, eso es falta. El arqueo logra meter un manotazo fantástico. Tienen que aprovechar esta oportunidad. El toque parece muy ansioso en demostrar que hay bastante más en este juego que solo meter goles. A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros, cosa que hay que aplaudir. Mete la pierna y le gana la pelota. Suelta sin rojo, eso es falta. Sin sorpresas, eso es lo perfecto para el diálogo. ¡Gracias! ¡Qué cerca se han quedado! Al final, un buen remate. Se hubiera notado y estaremos hablando de una cosa de locos. ¡Desvían hacia arriba! La desliza a través de la defensiva. Gaby. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Y levanta la bola. ¡Ay, ha parado increíble! ¡Ay, decepción en su cara! Su control no fue adecuado y eso hizo que el remate a portería fuera a cualquier parte. ¡Codín! 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 ¡Llaco, todo de Davidí! ¡Maná! ¡Vaya! ¡Bueno, ya la tiene de nuevo! Menos para el derecho Intentó un pasarraso de espacio Impresionante la jugada Va a intentar colocarla Un pase fuerte hacia adelante La domina Ravidi Viaja en el pase largo en espacio Sigue avanzando Aprovecha la oportunidad El balón está dentro del arco Han ampliado la ventaja a dos goles El balón está dentro del arco El balón está dentro del arco El equipo cuestiona la diferencia a dos goles Uno por cero es una diferencia escasa El segundo gol les dio muchísima confianza La desliza a través de la defensiva Griezmann Mostró muchas ganas de alcanzar la pelota Pero luego no supo qué hacer con ella Qué buena pelota como la puede La tiran al medio Y ahora tirense Y les concede tiro libre Una paqueta van a caer Para que quejarse del mismo Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como algo de baño Tiro por debajo Tiro por debajo Es el balón está largo Gustav compañero Felipe El portero seguramente se imaginó que le iba a pegar a gol, pero no pudo hacer nada ya que venía a máxima velocidad. El portero seguramente se imaginó que le iba a pegar a gol. El portero seguramente se imaginó que le iba a pegar a gol. El portero seguramente se imaginó que le iba a pegar a gol. El portero seguramente se imaginó que le iba a pegar a gol. El portero seguramente se imaginó que le iba a pegar a gol. El portero seguramente se imaginó que le iba a pegar a gol. El portero seguramente se imaginó que le iba a pegar a gol. Estaba en frente de la portería. Justo en frente de la portería, señor Martinoli. Me quiero morir. Por poco clava otro gol. Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelea. El portero seguramente se imaginó que le iba a pegar a gol. No tuvo nada de suerte con ese valor profundo que intentó El pase fue inteligentemente lanzado Fue muy bueno a profundidad El problema es que el ofensor no se lo cuenta nunca Va al flanco del adversario Hay un tonto de moneda El borde a los antiguos que murió a la fuga ¡Cabezazo! Fue un buen intento de cabeza pero no lo suficiente Juan Frank la maneja en largo Esto será saque lateral Pasa despacio por arriba de todos No tuvo nada de suerte con ese valor profundo que intentó La idea no era nada malas por Martinoli Pase filtrado cerca del área Al final de cuentas quedó corto Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale Una muy buena demostración de pases cortos Una jugada con muchísimo peligro pero él es el indicado para sacarla La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concebieron espacios ni le permitieron girar Ahí es como el peligro Y ahí está el brazo Los papáres llegaron a mudar pero él nunca lo hizo Fernando Torres Ya desliza a través de la defensiva Lo tuvo conseguido limpiamente y es faul Lo intentará desde ahí directo ¡Tiempo! 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 ¡Pero para el juego! ¡Qué bien la vio! ¡Rechazó totalmente! ¡Tiempo! Se desmarcó bien, encontró posición pero simplemente no pudo defender ¡Tiempo! ¡Qué bien! ¡Flexus! ¡Bien! La pelota se juega hacia delante, vaya dueño, ya la tiene de nuevo, busca su delantero. Qué bloqueo justo cuando se le requería. Abre la defensa con este pase el vuelo. Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. Gobi. Thiago. El Ier. Jean-Denby Gouard. Corralor. La juega y filtra el balón. Esta es la buena. Juega la pelota y la pica. Hizo el silbatazo final, el griterío en el estadio es incesante, se ha terminado el encuentro. El equipo dejó que el rival tuviera demasiado tiempo en la pelota, especialmente tan cerca de su área. Definitivamente van a tener que trabajar eso durante la semana. Tu confrita todo, eso coastal haría todo en el tiempo. Lúpera, tu moves caminar pero en el espacio del grado.